Hola, hola, espero que se encuentren súper bien, ya está confirmada la segunda temporada de La Piloto. En alguna entrevista con la prensa mexicana, Livia reveló que la segunda temporada de La Piloto tendrá el doble de dosis de acción. ¿Ya estás listo para verla? Ya se encuentra en grabaciones y comenzará muy pronto. Livia Brito es una actriz, modelo y conductora cubana que debutó en México en 2010 y se dio a conocer con su papel de Fernanda Sandoval en Triunfo del Amor. Recordemos cómo inició este romance. En agosto del 2016, Livia Brito sorprendió con la noticia de que estaba muy enamorada. El afortunado es el cantante de música urbana Zayt, el caballero. El amor es para gritarlo y vivirlo sin pensarlo, solo sentirlo. Tú eres lo que se siente. Hashtag felicidad infinita, escribió la actriz junto a esta imagen para confirmar su noviezco. La pareja se la pasa derrochando amor en las redes sociales y su noviazco va tan bien que ya han pensado en ser papás. Hemos platicado de hijos y todos. ¿Una familia? Por supuesto. Sí, claro, dijo Livia para la revista P.O.P.L.E. en español. El ejercicio es una de las actividades que les gusta compartir. Ambos tienen un cuerpo de ensueño. Juan Eduardo Colucho es un actor y modelo mexicano de origen argentino. Es reconocido por su papel en la interpretación de David Mejía, personaje de la telenovela La Piloto. Las tácticas de Juan para conquistar a una mujer son usar la mirada y la sonrisa, aunque confiesa ser tímido y le gusta que ellas también den el primer paso. La cita perfecta para él tiene que ser íntima. Rodeada de naturaleza, las montañas son sus preferidas y si hay un río, mucho mejor. Pero lo curioso es que en las redes sociales y en la web no se le conoce pareja alguna. Después de su corta relación con la actriz Gaby Espino, el actor mexicano Arad Betke ya tiene una nueva pareja. La estrella llegó con la actriz Ivana de María a la premier de la serie Ingobernable de Netflix en la ciudad de Miami. Tras meses de convivir en las grabaciones de la serie La Piloto, el amor floreció entre Arad e Ivana María. Por lo que el pasado 14 de febrero del 2017, él le pidió a la actriz que fuera su novia. Estoy muy feliz, desde el 14 de febrero ese día me pidió que fuera su novia. Me llevó a cenar con una cena muy linda, música en vivo, tenemos una relación muy divertida, explicó la actriz. Actualmente se encuentran juntos y súper enamorados, derrochando mucho amor en sus redes sociales. María Fernanda Yepes volvió a ganarse el corazón del televidente con su interpretación de su lima en La Piloto. Yepes está felizmente enamorada, pero ¿quién es el afortunado galán que logró conquistar su corazón? Te lo presento. Su nombre es José María Galeano y es un actor de origen español que reside en México. La pareja presume con frecuencia su amor a través de las redes sociales con fotos tan románticas como esta. Además de guapos y talentosos, ambos son muy simpáticos. Sin duda están hechos, como se suele decir, el uno para el otro. Aurelio Alejandro Nones es un actor, modelo y productor venezolano. Se formó como actor en México. Se dio a conocer por haber participado en la serie juvenil Lola. Yo soy el tipo más enamoradizo del mundo. Yo me entrego y soy romántico, cariñoso. Soy la antítesis de lo que creen que pueda ser, dijo el actor el pasado diciembre luego de asegurar en el programa de Glenda Reina en México que solo ha tenido cuatro novias oficiales. Después de terminar las grabaciones de Pasión y Poder en el 2016, el actor fue captado de la mano con una bella mujer de ojos claros, dando un paseo por la colonia Polanco en México. Esta es la última vez que se ha visto a Alejandro Nones con una pareja. El actor se le conoce sus relaciones como secretas, porque luego que terminan es que nos enteramos que esa persona fue su novia. Espero que te haya gustado el video, así que dale like, suscríbete y compártelo si desean tus redes sociales favoritas. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.